Y sobre qué hacer para evitar la autointoxicación, nos informamos con la doctora Rita González. Tenemos que prestar especial atención en cuanto a cómo es nuestro tránsito intestinal, si notamos que nuestro abdomen está distendido o inflamado, si estamos con agotamiento y cansancio crónico. Todo eso nos está hablando de una autointoxicación que se produce por ese mal funcionamiento intestinal. Y para revertirlo es necesario hacer una higiene intestinal mediante la hidroterapia de colon para poder bajar la inflamación, desintoxicarnos y darle la oportunidad al intestino a que vuelva a recuperar su hermetismo y vuelva a cumplir la función de barrera. Para esto también es necesario lograr el equilibrio de la flora, como lo hemos hablado y lo hemos explicado siempre. Entonces tenemos que mantener el intestino sano, porque si el intestino no está sano, la respuesta inmunológica es exagerada y es ahí cuando se produce este exceso de sustancias que generan inflamación y la enfermedad se hace grave. ¡Gracias! ¡Gracias!